Hola, soy Manuel Vicente, escritor y compositor venezolano. Esta canción dedicada a todas las mujeres sin excepción, ya que la belleza no son más que cánones dentro de nuestra sociedad. Y para todos ustedes, linda y bonita. Que no encuentro la palabra para describir toda, toda tu belleza. No sé si eres la más linda, no sé si eres la más bonita. Que no encuentro la palabra para describir cómo eres. Que eres la más bonita, bonita. Que he visto entre las mujeres. Que eres la más linda, más linda. Que he visto entre las mujeres. Como no existe una sola palabra Para decir cómo eres Diré que eres la más bonita. Que he visto entre las mujeres. Diré que eres la más bonita. Que he visto entre las mujeres. Como no encuentro la palabra para describir toda, toda tu belleza. Que he visto entre las mujeres. Que he visto entre las mujeres. Que he visto entre las mujeres. Que eres la más bonita, más linda. Como no encuentro la palabra para describir toda, toda tu belleza. Que eres la más bonita, más linda. Que he visto entre las mujeres. Que he visto entre las mujeres. Que por ti perdí la razón. Que por ti perdí la razón. Puede decirles a todos. Que muchas son las razones. Diré que solo tú Eres la musa de mis canciones Diré que solo tú Llenas mi cuerpo de bendiciones Diré que solo tú Llenas mi cuerpo con tus pasiones No encontré la palabra Pero hay más de una razón No encontré la palabra Haré caso a mi corazón Con el perfume y tus besos Que lleva mi cuerpo en cada rincón Con el perfume y tus besos Haré un cielo en mi corazón Y el te quiero de tus labios Quiso reverdecer mis versos Linda y bonita Gracias por vernos Gracias por ver el video.